El toro Estuvo cerca independiente de gritar el primero Saque de arco Marezque Perrón Tuchio se equivocó, que regalo Atención con Carranza, cuidado con Ramírez Libre de marca, Carranza Gabarini Estamos llegando al final de la primera parte Casi 40 minutos de este primer tiempo Vela Galeano, uy Galeano Uy Galeano, se viene Carranza Que libre estaba Ramírez, Ramírez Ramírez Se apresuró Davide Ramírez Saque de arco Esto es bueno para el rojo Se viene Patito, por la espalda Toda velocidad le pide Marezque A ver que pasa con este ataque del equipo del toro gallego El Patito por adentro acompaña Gracián también espera el cookie siluera Viene para Gracián a colocar Palo Me emocioné porque olfateaba gol Se ha salvado el conjunto mendocino Gandin, la pelota pasa por Marezque Y ahora por el Tano El Tano es Gracián y ahora Marezque Marezque para el cookie Gandin ¡Paló! Señoras y señores Solamente porque hubo un milagro Aquí en Mendoza Esto sigue 0 a 0 Lo tuvo Gandin El palo ha salvado el conjunto mendocino Marezque, aníme Seruca Marezque va Se viene Marezque, Marezque Gandin El área espera El cookie Sigue Gandin No marca Aguirre Subsiste el peligro Atacu independiente Toda la gente del Tomba Ecéptico Ahí en su área ¡Marezque! Atención gente Comenzamos Ahora vamos a hacer un tema Que se llama Ahora sí Esperamos que les guste Un, dos Terminamos acá el casting Los productores están agotados Hay que llegar más temprano ¿Vayan pasando los primeros? Ahora vamos a hacer un tema Que se llama Ahora sí Esperamos que les guste Un, dos, tres ¡Va! Sí Hable El problema de ustedes Es el look La música La música ya la tenemos Ustedes solo tienen que mover la boca Vamos a hacer un tema Que se llama Ahora sí Esperamos que les guste La música ya la tenemos La música ya la tenemos